¿Contra quién vamos a jugar hoy al fútbol? Argentina contra China ¿Argentina contra China? ¿Está bien o no? Si no terminamos siendo la banda que hicimos año pasado que ganamos solamente por huevo, ¿no? Si, vos metiste unos golazos pero venías de casualidad, la verdad Bueno, el 6 y el 4 tendrían que complementarse bastante bien y jugaríamos con un doble 5 que van a ser Seba y Roberto Seba va a ser más defensivo que supliría como un cuarto defensa cuando queramos Seba no te vas al ataque y vos tenés que limpiarla y dársela limpia a Roberto para que salga jugando Juega con Richard Alarco Número 1 Número 1 Ricardo Wayne Número 2 Número 3 El señor Alejandro Portillo Errea Número 4 Aaron Mascray Número 5 Sebastián Mieres Número 6 Roberto Fidalgo El 7 Italo Febres El 8 Lucio Aguilera 9 Ignacio Servio El 10 Mariano Martínez Abel 11 El chico se llama Rodolfo Figuras De Argentina Vamos a ver el equipo nacional de China Perdón No Espera Vídeo Fudo Número 1 Ejame el nombre Cine Si El número chino Cine Vale, play fair, easy, tranquilo, alright, you wanna kick off? Alright, you kick off then, thank you. Go! 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 How was the game? We're flying, a plane. Thank you. How was the game? Sorry? How was the game? Chinese? Yes. Good Argentina. I'm going to get them hips when you pass, I'm visualizing my name tattooed on that ass, baby. Jump on this Harley, let's go smoke some of that Bob Marley. Sip some Bacardi, then go pull up at the after- ¡Gracias!